bienvenidos a un nuevo vídeo de servitecnico hoy os voy a traer un vídeo muy importante dado que me lo habéis preguntado mucho por youtube, por tiktok, por facebook, por gmail ¿de qué va el vídeo? va de cómo puedo quitar presión a mi caldera, mi caldera pierde agua, he manipulado la llave de llenado y me he pasado, está perdiendo agua desde entonces, cómo puedo bajar esa presión de agua así que nos vamos para la caldera y empezamos, vamos bueno ya estamos aquí en la caldera, la verdad es que hay bastantes formas de poderlo hacer, yo os las voy a decir todas pero sobre todo la más segura es la que tenéis que hacer, ¿vale? normalmente la presión la marca el manómetro y tiene que estar en este cuarto de pizza como digo yo, las más modernas ya no tienen manómetro, lo tienen digital, esta lo tiene doble, aquí también si lo veis pone 1,1 vale, tiene que estar entre 1 y 1,5 esta es la llave de llenado tengo que decir que estas recomendaciones sirven para todas las calderas y todas las marcas y esta es la válvula de seguridad que es la que nos puede empezar a perder agua por normativa, esto tiene que estar como esto de aquí conectado al desagüe ¿vale? ¿qué pasa si mi caldera me he pasado de presión y tengo que bajarla? pues te voy a decir el método más seguro del mundo ¿cuál es? ir a un radiador y purgar el radiador cogéis un tupper grande y empezáis a purgar vais viniendo aquí y cuando veáis que está la presión correcta paráis ¿por qué digo que es el más seguro? luego hay otro motivo otra alternativa quitar la chapa acceder a la llave de llenado y al lado está la de seguridad y apretarla si nosotros apretamos si nos pasamos mucho de fuerza empezará a perder agua todo el rato y lo que vamos a ganar es que haya que cambiar esa pieza luego hay otras, otras marcas por ejemplo Sonier Duval tiene una llave que se la llama la llave de vaciado y va estupendísimo esa llave ¿por qué? tú coges esa llave le pones un tubito para que no salga todo el agua en la caldera le pones un tubito y va un cubo y abres y adiós caldera le quitas todo el agua de toda la caldera en un momento y limpio y tal pero eso no lo tienen todas las calderas entonces el método más seguro y el método que tenéis que realizar es purgando un radiador el que vosotros queráis ahora bien el problema es que si los radiadores son con purgador automático ya sabéis que los purgadores automáticos se purgan solos y no se puede sacar el agua entonces sí que podríamos ahí si tenéis esto llamar a un técnico ¿por qué? porque podéis manipular la caldera sí sacar los dos tornillos y acceder a la chapa sí y tocar la válvula de seguridad sí pero si te pasas vas a conseguir bajar la presión pero vas a tener que cambiar la válvula de seguridad porque la válvula de seguridad si tú la activas se queda abierta entonces habrá un problema entonces si tenéis purgadores automáticos yo llamaría a un técnico directamente a no ser que tengáis una Sony Dual y queráis y queráis probar lo que os he comentado pero ya te digo que no las tienen todas las calderas Sony Dual sí que la tiene y va súper bien entonces aquí os dejo el vídeo que tanto me habéis pedido como veis bastante fácil y que lo podéis solucionar bastante en casa así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego